Las tropas rusas intensificaron su ofensiva en zonas urbanas de Ucrania. Imágenes satelitales de Maxar Technologies detectaron un convoy militar ruso afuera de Kiev, Ucrania. Es de 64 kilómetros conformado por carros blindados, artillería y otros vehículos. En redes sociales se compartió el momento en el que un misil ruso impactó la plaza central de Kharkov, una de las ciudades más grandes de Ucrania. Los rusos atacaron el centro de la segunda ciudad ucraniana más grande de 1.5 millones de habitantes, causando fuertes daños en un edificio municipal emblemático de la era soviética. El servicio de emergencia de Ucrania desactivó 69 explosivos y sofocó 24 incendios en Kharkov. Además de sus alrededores, causados por los bombardeos. También resultó afectada una carpa instalada en la plaza central que recibía donaciones para los bomberos voluntarios que acudieron a Kharkov para ayudar. Los militares rusos niegan estar bombardeando a civiles, sin embargo las imágenes que circulan en redes sociales muestran lo contrario. Un ataque ruso destruyó la torre de televisión de Kiev, lo que provocó que se interrumpiera la transmisión de los canales. La torre está en el mismo sitio de Vadiyar, un lugar donde los nazis mataron a más de 30 mil judíos en dos días en 1941. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, fue evasionado por el Parlamento Europeo después de su intervención. Zelensky dijo que con el apoyo europeo la vida vencerá y la luz impondrá sobre las tinieblas. Mientras tanto, en protesta contra la invasión, diplomáticos abandonaron la sala del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU durante la presentación del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Cientos de mujeres, niñas y adultos mayores continúan llegando a Polonia para ponerse a salvo. Los hombres ucranianos se encuentran en la primera línea defendiendo a su país. Gracias. Gracias.